Las fajitas que disfrutamos en este país han recorrido un largo camino para llegar a su mesa, un camino que se inició aquí, en Houston, y hoy nos propusimos llegar hasta el lugar y conocer la familia que la popularizó en Estados Unidos. Viernes, en uno de los más populares restaurantes de Houston, El Tiempo Cantina, uno de los siete donde la clave de su éxito es la dedicación, la tradición, el amor y la receta de la abuela ninfa. Mi abuela nos enseñó a trabajar muy duro y todos los días con una sonrisa. Cuéntame del concepto de la fajita que no se conocía a nivel de Estados Unidos. No, la fajita antes de que ella lo introdució a los Estados Unidos no existiera, era considerado basura. Ella sabía cómo prepararlo y cómo cortarlo y lo picaba y lo metía en un taco bien grande tipo Texas. Esta es la famosa fajita que nos enseñó mi abuela. ¿Qué te parece si vamos a la cocina? Nosotros no la marinamos la fajita, lo que hacemos es que con agua negra, las especies que tenemos es lo que da sabor, porque la carne que usamos es la más alta calidad. Las especies de la parrilla es una receta de cinco cosas que también viene de mi abuela. Se sirve arriba de un anafe donde las brasas aquí están, le siguen calentando acá abajo. Y se sirve con mantequilla de limón y ajo, jalapeños torreados, la cebolla, tomate, una rebanada de limón, se forma su taco y se aprovecha. ¿Qué es la cosa más importante que aprendiste de y recuerdas de tu abuelita? Mi abuela era una persona muy fuerte y nunca voy a olvidar su fuerza y su fe en ella misma y en Dios. Y esa fe en ella misma y en Dios y la determinación de los herederos, sus hijos y nietos. Hoy tienen siete restaurantes del tiempo cantina, dan empleo a 700 latinos, el 70% mujeres. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...